La visión es un sentido fundamental en la construcción de las capacidades de individuación y de interacción social, así como de comunicación y de aprendizaje. Su disminución en la infancia supone importantes consecuencias para el desarrollo y el aprendizaje del niño, por lo que son de vital importancia el diagnóstico precoz, la detección temprana y la respuesta oportuna con calidad y eficacia. En el niño, las causas más frecuentes de alteración visual son defectos de refracción no corregidos, ambliopía y estrabismo, malformaciones congénitas, retinopatía del prematuro. Las dos primeras causas son las de mayor incidencia y en general fácilmente corregible. Cuanto más temprana sea la corrección, mejor será el pronóstico para el desarrollo visual. El ojo es un sistema óptico que en condiciones normales permite a las imágenes formarse sobre la retina. Cada ojo tiene cierta potencia óptica llamada poder de refracción. Las ametropías no corregibles antes de los 9 o 10 años, o no corregidas, debo decir, porque son corregibles la mayor parte de la pesa, hacen que el ojo no se desarrolle completamente, pudiéndose originar una ambliopía, lo que vulgarmente se conoce como ojo vago. La ambliopía es una disminución importante de la agudeza visual de un ojo sin una causa estructural que la explique. Puede ser estrábica, refractiva o por deprivación. La mayoría de los estudios estadísticos estima que la ambliopía y el estrabismo tienen una frecuencia del 5% en la población escolar. Las ambliopías pueden ser prevenibles y corregibles. Existen muchos tipos de problemas oculares y perturbaciones visuales como halos, visión borrosa, puntos ciegos o escotomas. La pérdida de la visión y la ceguera son los problemas visuales más graves. Es importante realizarse evaluaciones oculares regulares con un oftalmólogo o un optómetra. Si tiene más de 65 años, debe examinarse una vez al año. Algunos expertos recomiendan exámenes anuales a partir de una edad más temprana. Cuánto tiempo dejar entre exámenes se basa en cuánto puede esperar antes de detectar un problema ocular que no presenta síntomas. Su proveedor le recomendará exámenes más tempranos y más frecuentes si usted ha tenido problemas oculares o condiciones que causan problemas oculares. Estos incluyen diabetes o hipertensión. Estas importantes medidas pueden prevenir problemas oculares y de visión. Use lentes de sol para proteger sus ojos. Use lentes de seguridad cuando esté martillando, puliendo o utilizando herramientas eléctricas. Si usted necesita lentes convencionales o de contacto, mantenga la receta actualizada. 1. No fume 2. Limite la cantidad de alcohol que bebe 3. Manténgase en un peso saludable 4. Mantenga su presión arterial y el colesterol bajo control 5. Si tiene diabetes, mantenga su azúcar en sangre bajo control 6. Coma alimentos ricos en antioxidantes 6. Como verduras de hoja verde 7. Causas 7. Los cambios y problemas visuales pueden ser causados por muchas afecciones diferentes. 8. Algunos incluyen 9. Presbiopía 10. Que es dificultad para enfocar a objetos que están cerca. 10. A menudo el problema se vuelve notorio de los 40 a los 45 años. 10. Cataratas 11. Es una opacidad sobre el cristalino del ojo que conduce a tener una visión pobre en la noche, a los alrededor de las luces y sensibilidad al resplandor. 11. Las cataratas son comunes en los ancianos. 11. Glaucova 12. Aumento de la presión en el ojo, que casi siempre es indolora. 12. La visión será normal al principio, pero con el tiempo se puede presentar visión deficiente en la noche, puntos ciegos y una pérdida de la visión en cualquiera de los lados. 13. Algunos tipos de glaucoma pueden presentarse súbitamente, lo cual es una emergencia. 14. Retinopatía diabética 15. Degeneración macular 15. Que es pérdida de la visión central, visión borrosa, especialmente al leer, visión distorsionada, conmover líneas rectas en forma de ondas y los colores aparecen desvanecidos. 15. Esta es la mayor causa de severa en personas de más de 60 años. 16. Infección, inflamación o lesión ocular 16. Ceguera nocturna 17. Desprendimiento de la retina 18. En este caso, los síntomas incluyen como moscas volantes, destello de luz a través del campo visual o una sensación de una sombra o cortina que cuelga en un lado del campo. 18. Neuritis óptica 19. Neuritis óptica 20. Que es inflamación del nervio óptico debido a una infección o esclerosis múltiple. Se puede sentir dolor al mover el ojo o tocarlo a través del párpado. 21. Accidente cerebrovascular 21. Tumor cerebral 22. Sangramiento intraocular 23. Arteritis temporal 24. Que es una inflamación de una arteria en el cerebro que suministra sangre al nervio óptico. 25. Cefalea 25. Puntos de luz a los patrones en zig zag que aparecen antes de que empiece un dolor de cabeza. 26. Las medicinas también pueden afectar la visión. 27. Busca atención urgente de un proveedor que tenga experiencia en el manejo de emergencias oculares si 27. Se presenta ceguera parcial o total en uno o ambos ojos, incluso si solo es temporal. 28. Se presenta visión doble, incluso si es temporal. 29. Tiene una sensación de una pantalla que pasa sobre su suelo. 30. Se presenta en los ojos o como una cortina que es jalada desde un lado, por encima o desde abajo. 31. Súbitamente se presentan puntos ciegos, halos alrededor de las luces o áreas de visión distorsionada. 31. Se presenta visión borrosa repentina con dolor ocular, en especial si también se presenta enrojecimiento. 32. Un ojo que presente enrojecimiento y dolor con visión borrosa es una emergencia. 32. Usted puede solicitar una cita para que le haga un examen ocular completo si tiene. 33. Problemas para ver objetos en cualquiera de los lados. 34. Dificultad para ver de noche o al leer. 35. Pérdida gradual de la agudeza visual. 35. Dificultad para diferenciar colores. 36. Visión borrosa al tratar de ver objetos, ya sea de cerca o lejos. 36. Diabetes o antecedentes familiares de esta afección. 37. Secreción o prurito en el ojo. 38. Cambios visuales que parecen estar relacionados con medicamentos. 38. Pero no debe suspender ni cambiar las medicinas sin hablar con el médico. 39. Esperamos que esta orientación sea útil para nuestros oyentes y los que lo siguen en YouTube. 39. Muchas gracias por su atención. 40. Gracias por su atención. 40. ¡Suscríbete al canal! 40. ¡Suscríbete al canal! 40. ¡Suscríbete al canal! 41. ¡Suscríbete al canal! 41. ¡Suscríbete al canal! 41. ¡Suscríbete al canal! 42. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.